De la seguridad que se retira de las mesas de coordinación, sí ha habido una gran preocupación en ese sentido, que el gobierno federal haya tomado esas decisiones, y pues todavía este problema está latente. Se escucha que abrieron, ayer en la mañana, abrieron nuevamente una parte de la lago colina, la boquilla, abrieron unas compuertas. Entonces este problema no termina, necesitamos darle seguimiento y que el gobernador nos indique cuál es la postura de él, cómo va a apoyar a los productores, cuál va a ser su función, y pues hacer una sola fila en ese sentido respecto a los productores. ¿Cuál sería la urgencia más inmediata del gobierno federal? Bueno, el gobierno federal ha estado en una situación muy difícil, se ha puesto muy difícil, no hay comunicación con ellos. Ahorita lo urgente, lo urgente, lo que están pidiendo los productores es la liberación de las tres personas que están detenidas. Están pidiendo la liberación del ejército de las presas y están pidiendo que se retiren órdenes de aprehensión de los líderes, de los productores. Esa es una exigencia inmediata para que los productores puedan liberar las vías del ferrocarril. Ahorita ese es el gran problema, ahorita que el Estado de Chihuahua se está quebrantando fuertemente la economía por ese problema de las vías del ferrocarril. No afecta al gobierno federal, está afectando a los productores, a los industriales, a los empresarios del Estado de Chihuahua. Entonces es una prioridad ahorita que llegar a acuerdos con los productores para ver otras estrategias que no afecten al Estado. ¿Su opinión ante el cierre de las acequias en Camargo? Otra nueva situación que se presenta por parte de Conagua, creo que eso ya es una especie de venganza ante la población. Esas acequias toda la vida han estado funcionando. Es donde la gente alimenta a sus animales de traspatio en la ciudad. Y pues es crítico estas acciones y están provocando el enojo de la población y desgraciadamente puede detonar en algo más grave. Señor, aparte de estos tres agricultores, ¿hay órdenes de aprehensión liberadas contra más agricultores, productores? Sí, así es. Hay órdenes de aprehensión contra Andrés Valles, hay órdenes de aprehensión contra Salvador Alcántara y otros productores. Igualmente hay abiertas carpetas de investigación, aún no sabemos contra algunas personas. Y sobre todo las cuentas personales que han sido suspendidas por la UIF a algunos productores en lo personal, esas no se han liberado. Entonces, pues esas acciones son inmediatas que tienen que darse por parte del gobierno federal y escuchar a los productores. Esto va a detonar en un problema mucho muy grave y qué bueno que el gobernador está tomando cartas en el asunto porque esto sí nos puede rebasar a todos. Muy amable.